¿Con quién tenemos del gusto? Con Inti Arcos de la Mancomunidad del Chocuandino, de la parroquia de Nanegalito. ¿Qué hacemos hoy aquí, Inti? El día de hoy hemos venido a entregar el proyecto de consulta popular en la Corte Constitucional para que todos los quiteños y quiteñas decidan sobre el futuro de los bosques del Chocuandino, de los ríos del Chocuandino, de los alimentos que se producen en el Chocuandino. Le estamos solicitando al Estado Nacional que aprueben una pregunta que básicamente es decirles a los quiteños y quiteñas que también son responsables de ese espacio que decidan, que voten si queremos minería metálica o queremos mantener estos ecosistemas prístinos para el futuro. Estas seis parroquias rurales que forman parte del Distrito Metropolitano de Quito son territorios de soberanía alimentaria, Inti. Así es, son territorios que proveen de alimentos sanos a la capital, son territorios donde se produce caña orgánica, de pequeños campesinos que en promedio tienen tres hectáreas y que están exportando panela orgánica en polvo a Italia, a Japón, a Alemania, a Francia, que muchas familias viven de eso, pero la caña nunca se siembra sola, la caña siempre se siembra con otros alimentos, con otros productos, con plátano, con yuca, con camote, con frutas, con verduras y eso es lo que viene a alimentar esta ciudad. Además, tenemos una gran cantidad de gente que se dedica a la ganadería, la leche, el queso, el yogur, además tenemos una gran, digamos, infraestructura y potencia en el tema de turismo regenerativo. Entonces, lo que le estamos diciendo al país básicamente es, o construimos un modelo sostenible, un modelo que se puede reproducir, un modelo que reparte la riqueza o nos vamos hacia el extractivismo, hacia la minería para enriquecer algunas empresas y algún político corrupto como se ha visto en los últimos años en este país.